Dragon Ball Super Broly Pero también sabemos que a Toriyama le gustó tanto esta película o especial de televisión Que tomó la decisión de incluir al personaje de Bardak en su obra original El asunto aquí amigos es que como vimos en los trailers de la película de Dragon Ball Super Broly Bardak se ve muy diferente al Bardak de Loba del padre de Goku Que la armadura de Bardak de Dragon Ball Super Broly no es igual a la armadura de tirantes del Bardak que todos conocemos Algunos dirán que es un detalle sin importancia y quizás tenga razón Pero que me dicen de la banda roja que Bardak tiene en la cabeza Esa banda roja producto de la sangre de sus camaradas caídos no aparece en los trailers de Dragon Ball Super Broly Y ese es mi principal temor que Toriyama se olvide de esa simbólica banda roja en la cabeza Porque yo al menos en los trailers no vi a un camarada de Bardak que utilice una banda en el brazo Como lo hacía Toma En cambio en el manga de Dragon Ball Minus uno de los compañeros de Bardak si tiene un vendaje pero en la pierna Y no sé sería una completa canallada que ese vendaje en la pierna sea la banda roja que utilizará Bardak al final cuando se encuentra con el Perador Freezer O peor aún que esa banda sea una banda común y corriente Por eso les digo amigos que estoy muy temeroso que Toriyama se haya olvidado de estos detalles Pero a lo mejor estoy un poco paranoico A lo mejor el detalle de la armadura de tirantes y la banda de color rojo en la cabeza Aparecerá al momento que Freezer decida eliminar al planeta Bellita a petición de Bills Así como el mismo Freezer que en un principio es todo rosado y prácticamente desnudo Aparecerá con su armadura y su rastreador que tanto lo caracteriza Tal y como se ve en el manga de Dragon Ball Minus que es donde se está basando la mayor parte de esta película Así que espero que el simbolismo de la banda roja en la cabeza se conserve No perdonaría que esa banda roja sea una banda común y corriente Yo espero que tenga el mismo simbolismo o más que la que tuvo en el loba del padre de Goku Fin amigos, si vienes de un futuro cercano cuéntanos, ¿Toriyama lo hizo de nuevo? Pues háganos saber en la caja de comentarios Por lo demás agradece inmensamente el poderoso like nivel dios azul Suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Síguenos en Facebook y en Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima